Por eso es que no me lo iba a dar. A ver, come on. Mateo, Armando, ¿quieren irme? Acérquese. ¿Estás a este yo? ¿Como? No, el rojo no. La abuela, la tía. No, no, es de la familia primero. Una, dos, tres. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Así que nada más te고요 sequela para lo야지. ¡Hasta لا! Todos son una belleza, ¿cómo que cuál? ¡Chin, tres, cuatro! ¿Dónde está? Mi hezense. ¿Vale? ¿Ya hermanitas? ¿Me dejan? ¿Ya con ese pastel? Se le dijo que no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Para que salga el pastel ¡Gabriela! 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 ¡Ya se rio! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Oh, Marta! ¡No le gustó! ¡Qué cosa que me haces A ver, ¿Ajála, dónde estás mami? ¡Ah, ok! ¡Mami, qué chula! ¡Mami, qué chula! ¡Mami, qué chula! ¡Mami, qué chula! ¡Mateo, go! ¡Gabri! ¡Fotos, sólo fotos! ¡Gabri! 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 ¡Mira, mira! ¡Gabri, bye! A ver, lo rico. Angelito, ya... Los tres los que tiene. ¡Gaby! 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 ¡Gaby, ha sido eh! ¡Chef! Ok, ya, mucha foto. ¡Sí! ¡Yay, gracias! ¡ mutation! ¡Gracias por ver el video!